muy buenas tardes europa buenos días américa y resto del mundo desde parís les saludamos a todos ustedes que nos están siguiendo a través de wibu tv instagram bienvenidos tenemos una entrevista muy muy interesante si es que espero que en los próximos minutos nos acompañen que se queden con nosotros hacemos un poquito de tiempo en lo que instagram está informando a otros seguidores y otras personas que están en las redes que ya estamos listos bueno voy a voy a invitar espero también que desde allá de donde se encuentren en la oficina en el trabajo nos puedan saludar nos puedan enviar sus comentarios y aquí está un segundo hola qué tal déjame arreglo que está como bueno vamos a ver creo que ahí está mejor porque no esperaba que estuviese tan bajo qué tal cómo estás estoy muy bien estoy contentísima de poder conversar contigo y bueno también recibir los comentarios de las personas que se están conectando con nosotros y primeramente darte la bienvenida y agradecer este espacio para que nos puedas contar pero antes de ello quiero decirles quién es gabriel ribera barraza nacido en durango radicado en nueva york presidente y director general de gabriel ribera barraza comunicaciones experto en moda que ya ustedes pueden ver que está guapísimo y autor de nuevo new york aparecido también en the guardian en both méxico both brasil españa y también en el new york times y la sorpresa nos la da a fines de noviembre presentando isaac tenosh y la noche del colibri se trata de de un niño de 11 años y todas las limitaciones que encuentra por ser acosado en la escuela por sus compañeros y también por su maestra y como poco a poco se va descubriendo a sí mismo y logra potencializar ese yo es ello mismo un prólogo también de una de las más sobresalientes diseñadoras latinoamericanas carolina herrera que define un libro fantástico lleno de historia amor y aventuras escrito en una forma que los hace mágico en no en una forma que lo hace mágico los niños y los adultos lo van a adorar carolina herrera bienvenido gabriel qué gusto saludarte oye mil gracias antes que nada muchísimas gracias qué bonita presentación o intro para empezar para empezar esta conversación tan maravillosa no pues muy merecido gabriel y vamos a hablar de de isaac cómo llega cómo llega a tu vida esa historia porque además estás tocando un tema que desde hace como 10 años y se viene se viene tocando más más seguido que ese es el bullying es el acoso y tú lo lo haces trascender en este libro pero de una manera tan ligera tan sencilla y como bien lo define carolina herrera que los niños y los adultos lo van a adorar mira esto es algo bien interesante porque esta historia desde que tengo uso de razón desde niño tuve la oportunidad de tener una abuela materna maravillosa que le gustaba mucho pues leer enseñarnos muchísima lectura porque la cultura porque te cuento yo a los 11 años mi familia se mudó a estados unidos a california entonces realmente no tuve la oportunidad de estar en escuela en méxico digamos en español al 100% llegué a eeuu pues ya en escuela pública americana con el idioma inglés y un poco de castellano pero obvio pues mucho más inglés y de ahí nace la idea de hacer un libro porque eso aunque es ficción también tiene mucho que ver un poquito con mi vida personal con personajes que con el tiempo conocí en mi vida no entonces quise hacer algo muy bonito quise hablar de cosas importantes y a través de este libro lo que sí quiero decir es que tú mencionaste si se habla del bullying de que si tenía bullying de la escuela de los estudiantes de la maestra pero todo tenía tiene un porqué porque a través también de todo eso se aprende no se aprende a ser uno su propio héroe o ser una víctima entonces tú decides y lo bonito de exacta noche es que decide ser un héroe y a través de todo esto que pasa que sucede que que es un sueño que les roban y aparte conoce una parte muy importante de dónde viene porque le da esa fuerza le da ese esos valores de sentirse muy poderoso y creo que esto es lo bonito del libro el mensaje que da que es darte a ti mismo y no ser víctima sino ser tu propio héroe a pesar de que vas a pasar por cosas difíciles en la vida como destacaste el isaac que viene de una familia modesta en durango hasta donde tus raíces te inspiraron para este libro mira yo creo que yo tuve una fortuna maravillosa de venir de una familia de un legado en duranguense muy 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 orgulloso de ser de del estado de durango no se habla mucho del estado durango si te das cuenta a pesar de tener una historia fantástica en la historia mexicana creo que es uno de los estados que ha aportado muchísima gente importante desde el primer presidente de france pancho villa desde hollywood sabes de dolores del río los revueltas o sea ha tenido gente maravillosa magnífica y creo que a mí me dio mucho orgullo porque desde niño nos enseñaron a ser muy orgullosos de dónde somos y quiénes somos y adónde para saber a dónde vas y creo que esto a mí siempre se me quedó plasmado en mi mente que es muy importante ser orgulloso de dónde eres y creo que te da mucha fuerza y una nostalgia no que ahora que vivo y redico en nueva york más de 24 años dios mío y o sea tengo mucho más tiempo en eeuu pero siempre que voy a durango los veranos y también digamos en diciembre que iba de niño y me la pasaba esa conexión con mi gente creo que era un lugar mágico y hay que expresarlo y no olvidarse porque el colibrí mira el colibrí para mí es un pajarito muy mágico creo que es un pajarito que que representa muchas veces también la cultura mexicana y además es como tan especial si te das cuenta es extremadamente bonito para mí es uno de los más bonitos de la naturaleza y creo que representa mucha fuerza mucho cariño y quería darle color y que tuviese un personaje en la historia que acompañase a Isaac en su travesía cuéntame de esa hermosa complicidad que has tenido con uno de los más grandes artistas plásticos porque la ilustración de tu libro ha corrido a cargo de Héctor Valdivia 100% mira yo tuve el gran honor de el doctor Juan me presenta chaparro perdón me presenta a Héctor en Ciudad de México y cuando le conocí yo no lo podía creer porque yo cuando vi su trabajo y dije oh my god esto es lo que estaba buscando porque el principito de hecho es uno de mis libros favoritos y él fue uno de los ilustradores de las portadas no y tuve una conversación con él le mandó la historia le interesa le gusta y aceptó estar trabajando con nosotros porque también pues tuve la gran fortuna que conocer a John Connor de Breaking the Barrier que es el editorial que apostó por esta historia entonces hicimos un equipo increíble entre todos y creo que se puede ver los resultados tuvimos la gran oportunidad de presentar en casa de México en Madrid en España y el resultado fue muy positivo entonces yo perdón que te corte también Agatha Ruiz de la Prada te ha acompañado en esta presentación Boris Aguirre Agatha Ruiz de la Prada hubo personajes y gente muy importante de la comunidad mexicana en Madrid hispana y eso para mí fue algo muy interesante porque siendo pues el país del idioma castellano que acepte un libro de un mexicano duranguense que diga lo que vale la pena la historia es maravillosa adelante yo ya siento como que pasé la prueba sabes que bueno Agatha también está muy relacionada con Durango porque va cada año es invitada a la Durango Fashion Week exacto entonces ella ya conocí un poquito de la historia yo tengo el placer de conocerle muchísimos años en Nueva York entonces hemos estado conectados y estaba en Madrid le invito y aceptó y es una gran persona la verdad muy muy contento de que nos acompañó en este maravilloso e importante momento Brick in the Valley es tu editora tu casa editora planean expandir la traducción de tu libro en otros idiomas claro que sí y de hecho la meta si Dios quiere que todo vaya bien sería para noviembre de este año tenerla o sea hacer la presentación oficial en Nueva York en inglés y por qué no en el futuro en francés en portugués en chino que sea un Isaac de noche que sea nuestro Harry Potter mexicano claro por qué no la historia también María Elena Salinas que es una gran gran periodista que ha escrito algo maravilloso sobre tu libro el poder de encontrarse a sí mismo uff mira yo desde muchísimos años cuando llegué a Estados Unidos crecimos con Univisión crecimos con el noticiero Univisión de las 6 de la tarde 6 y media y tener un personaje maravilloso como María Elena Salinas que sabes que me apoyara en este proyecto para mí es esencial por el respeto lo que representa lo que ha hecho para la comunidad hispana en Estados Unidos es cierta manera es un ícono de nuestra comunidad imagínate ella y Carolina Herrera dos mujeres maravillosas de dos ramas diferentes pero al mismo tiempo otro nivel sabes qué maravilla podemos apreciar también que te desenvuelves tan tan bien entonces no dudamos de ese talento para poder encontrar las personas ideales ideales para tu proyecto eso es más importante yo lo que le digo a la gente cualquier proyecto que tú tengas es siempre tener a un equipo primero que se enamore del proyecto que crea en tu proyecto y así obvio viceversa también tú tienes que creer en ellos y darles la libertad de que ellos se sientan parte de y que te den ideas que a lo mejor tú no a veces no tienes en tu mente te dicen mira quizás de rojo verde o amarillo azul entonces tú dices wow o sea si va no y dejarte llevar por el equipo porque eso lo hace extraordinario y entre mejores mentes que te den ideas es maravilloso john increíble él o sea me dio las herramientas y la libertad de expresar cambios y también me dio ideas maravillosas o sea con su equipo extraordinario de breaking the barrier Héctor no le tuve que decir nada él vio la historia me mandó exactamente lo que queríamos de las ilustraciones desde la portada no hubo mucho intercambio porque su mente es tan espectacular que yo decía es un maestro es un maestro de de captar tu historia tu momento y respetar tu esencia que eso es lo más importante que pueda hacer una persona para que tenga éxito un proyecto claro pero yo creo que si vio la vio lo que yo estoy viendo y lo que ustedes están viendo también la pasión con la que gabriel describe su historia y también su trabajo personal porque es un trabajo de de relaciones públicas es un trabajo intelectual es un trabajo literario pero ese mensaje pasa y cuando pasa yo creo que se funde un trabajo maravilloso como el que tú nos estás presentando estamos viendo también en algo que que bueno me interesa muchísimo hablar de ello y todos los apoyos que has encontrado al internacional pero en méxico en sí mismo como como ha recibido méxico tu libro y si hay apoyos también porque es importante mencionar mira estamos empezando a ya a tocar puertas en méxico tengo muchísimos amigos amistades y familia que está muy ansioso de conocer el proyecto mi gran sueño esto es algo muy interesante obvio nueva york es mi casa ha sido mi casa y adoro nueva york bueno fue madrid la presentación vamos a hacer ciudad de méxico los próximos meses imagínate va a ser algo fantástico un equipo extraordinario y parís bueno parís está en la lista aunque no lo creas está en la lista con la comunidad latina en parís y donde quiero que sea especial y mágico aunque sea mucho más humilde o como dicen en inglés more humble es en durango eso es mi meta hacerlo en durango pero tengo que pasar por estos esas etapas y hacerlo algo que en durango se dé a conocer a través de su cultura y lo que se merece que sea conocido por lo que es por lo que representamos y lo que muchas gente muchísima la gente incluyendo en méxico no nos conoce y a través de exacta noche van a tener un conocimiento maravilloso de nuestra cultura estamos seguros que así será y en los últimos tiempos durango está brillando muchísimo en el panorama internacional y bueno son justamente los mexicanos los propios duranguenses que hacen que su historia prevalezca que se vea que en durango no solamente hay historias de western no solamente están lo que son los alacranes no solamente están los artesanos huicholes sino que también están todos estos talentos que diariamente están buscando no solamente sobresalir ellos sino hacer sobresalir también sus tradiciones la riqueza de durango y por ejemplo los talentos como los que tú hoy nos estás presentando que se interesan no solamente a tu historia sino al talento duranguense 100% vida yo creo que es somos el estado creo que si no me equivoco es el tercero el cuarto más grande de la república mexicana pero es uno de los menos poblados no pues ya sabemos la historia que pasó y aparte fue una la nueva vizcaya se decía en sus tiempos que era el boston de méxico no en el momento cuando durango estaba en su su mejor momento en cierta época y este libro habla de eso es esa parte que fue muy importante en el estado en la ciudad de durango una ciudad elegantísima una ciudad con una un esplendor que cuando caminas lo sientes en el centro histórico en su historia y cómo no poder expresar esa emoción y este orgullo de donde viene uno yo crecí en el municipio de santiago papá izquierdo es un municipio muy pequeño y para mí no lo cambiaría si pudiese vivir de nuevo me dicen dónde vas a elegir nueva york o parís que son mis ciudades favoritas del mundo porque crecí el mundo de la moda pero todo tiene un porqué y creo que todos tenemos un legado y todos estamos aquí para hacer uso ya depende de nosotros como lo queremos representar y para mí es ese dejar un legado positivo de mi cultura muchísimas gracias gabriel por último quisiera que nos dijeras dónde se puede adquirir isaac tenor y la noche del colibrí mira en eeuu ahorita estamos en lo que es isaacbooks.com que es de la editorial de breaking the barrier que es donde se puede comprar los libros muy pronto va a estar en amazon estamos en casa de méxico en madrid lo que es hay una librería en primer piso que también están los libros disponibles y muy pronto estamos en pláticas en méxico y en otros lugares perfecto te agradezco muchísimo y estamos seguros que va a ser un gran éxito va a ser el harry potter mexicano y a todos quienes nos están siguiendo que podamos apoyar a nuestros talentos gracias por seguirnos esperamos que también ustedes nos sigan aquí donde estamos también colaborando con grupo creativo durango que acertadamente dirige lorena contreras a quien le agradezco como siempre todo su apoyo allá en durango gabriel muchísimas gracias cuenta con nosotros desde aquí y cuando vengas a parís pues nos avisa bueno ya ya estaremos en parís presentando así que va a tener un poquillo de trabajo ahí para hacer cosas perfecto muchísimas gracias gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima a través de uribe tv gracias